Enseñó Es que son heridos, ¿usted se cree que lo que yo no hablo? Son heridas Son casos, también son casos no resueltos Pero llegó la palabra Para romper la barrera que no te deja mover la gloria de Dios Amar ese milagro Jesús Repre esas caderas, esas caderas Sale esa medida Jesús Se va la soledad Si tú lo hiciste con él No podrás ser conmigo No me pude conmigo Se va la gloria de mi corazón El pecado, el pecado, el pecado El pecado, el pecado Y ahí está tu libertad Venga, venga, venga Lo que estás abierto 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 Conócelo, conócelo, conócelo Conócelo, conócelo Conócelo, conócelo Se está rompiendo Se está rompiendo la soledad Se está rompiendo Se va ese trauma Se va eso, eso, se va A más Se lleva años ahí Dios mío Se lleva muchos años ahí Y mucha gente no sabía nada Pero eso que no Ellos necesitan un milagro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eso, eso, eso Deja que se rompa eso Deja que se rompa Porque lleva muchos meses Iniciando a Dios de calma Que tú tratas de levantarte Y no puedes Tu vida hoy Él quiere bendecir ¿Cuándo será el día De mi milagro? Él está secando tus lágrimas 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 Ay, 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 ay Suerte esa calma Suerte esa calma No es tuya, no es tuya Es el ir de sana hoy Hoy, hoy, hoy Hoy Esos casos que estaban sin resolver En tu interés Se resuelven hoy En el nombre de Jesús Padre, tú le das la capacidad Para que ella pueda resolver Toda situación Adha, Ika, Maja Supra, Adha, Kima Padre, que esta familia vea Que tú estás más cerca que nunca Ordeno ahora A toda la planificación Del mismo infierno En torno de esta casa Que se ha levantado En el Oma Seca Mahayama Gente mala Obrando maldad Idólatas Su cama Tú la libraste de eso Se rompe eso esta noche Nakuatai Inaja Ellos no entenderán Porque no se le ha sido revelado A Cristo Pero tienes que entender La garantía Seguridad Que si tú me buscas Como nunca Tú vas a ver Lo que yo comienzo Hoy contigo Lo que yo haré mañana Y no hay diablo Y no hay diablo Que lo pueda parar Eso no lo hace La emoción Eso no lo hace El hombre Digan por ahí Que en Arecibo Se metió el Señor Eso no Usted no entiende Lo que está pasando Yo acabo de conocer Esa muchacha Omar Mira si este junto Está grande Él es el joven Que dio libertad de culturación Me presento a la muchacha Y es la mamá De sus hijos Y le dije Le dije A alguien ahí dentro Cuando le di la mano A esa muchacha Yo dije Yo la trajo Para romper las caderas Como lo hizo Con el muchacho Y mira Arriba 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 Queda uno Queda uno Y es el más fuerte Porque el ángel de la muerte Lo estaba esperando Estaba adelante Yo no conozco a este joven Pero yo veo balas Con su nombre Manú Kuma Y no es la primera vez Que Dios revela esto En este muchacho No es la primera vez Que Dios le habla A este joven Así Cuando llamé a ese hombre Que volteé Pude ver El ángel de la muerte Como que Abrazándolo Y mentira del diablo Tú no abrazas a nadie Aquí te la saques De Cristo Y lo vas a sueltar Amo a ti mismo Dios saque a este muchacho De una vista negra Del infierno Porque el ángel de la muerte Estaba rondando Por adhesivo Hay un principado De muerte Entre decir Y para ti Anda Basada Y anda La gloria De Dios Oye esto Vean aquí Yo no sabía nada Yo creo que usted Escucha esto Que Dios está hablando Ronda Y me dice No vamos a poder llegar Porque Hay un doble asesinato En las mesetas ¿A cuánto eso queda de aquí? 15 minutos Y Dios libró a ese muchacho Y Dios libró a ese muchacho Dios lo sacó de esa lista Y le dio vida Yo no sé cuándo Arriba Arriba Y era arriba Que tiene que celebrarlo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Saba Aquí Saba Ay Corre Que te quede Si lo siento No verás ahí Con un poder Si es tremendo Que Dios lo llamó Es cuando viene de la casa Porque te tiene un poder Si es tremendo Y el diablo Brazo Eso es Yo no sé quién tú eres Pero cuando te vi llorando Dios me dice que te diga Cuidado Cuidado con las decisiones Porque tú cargas promesas Tú cargas propósitos No te olvides Que yo te llamé Para que me amores Para que No No Settle